Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que muy bien, bienvenidos una vez más a este hermoso canal, vamos a estar hablando de Resident Evil 2002, la primera película que salió basada en la saga de videojuegos de Resident Evil, el videojuego Survival Horror, donde hay que sobrevivir a una horda de zombies usando el ingenio, que después se volvió degradadamente en una película de acción y después volvió a hacer un survival horror en primera persona y ya con el Resident Evil 8 o 7 por ahí, que en definitiva es una saga de videojuegos que se reinventa constantemente y creo que a este año una de las últimas noticias de Resident Evil era que habían sacado una serie que nadie vio y que cancelaron en primera temporada, reseña en el canal, y en el 2023, 2024 creo que en el 2023 va a sacar un remake de Resident Evil 4 cuando nuestro querido Leon se pierde allá por España, espero que las costumbres usanas de el de Trasity Imbecil sigan en el Resident Evil 4, ¿no? Más allá de todo eso, hubo seis películas con Mila Jovovich como protagonista, dirigido por Paul W. Anderson, que el tipo fue el director, entre otras cosas, de Mortal Mortal Kombat del 95, así que acá sigue su incursión con esta, Paul W. Anderson aquí se enamoró perdidamente de Mila Jovovich, Mila Jovovich iba a ser secundaria en esta película, pero en fin, aparte de todo eso, ¿qué puedo decir de la película del 2002? Primeramente, este fue la primera vez que lo vi, es la primera película que veo en Paragon Plus, y lo único que puedo decir de la película que veo, a ver, no me malinterpreten, por lo menos, a diferencia de la serie, que ese era un punto muerto absoluto, por lo menos acá intentaron respetar, no voy a decir respetar, perdón, perdón, respetar es una palabra muy grande para lo que es esta película, por lo menos intentaron basarse un poquito en los videojuegos, en cuanto a algunos monstruos, en cuanto a los zombies, en cuanto al nombre de algunos personajes, en cuanto a todo eso, intentaron, intentaron basarse esta, esta cosa, esta cosa, una película de acción genérica, a mano poder, una película que intenta darle un toque de misterio, porque acá la protagonista como que perdió la memoria por, que X circunstancia, y durante el trayecto de la aventura, donde vamos a ver, gore, clase, azucitar, descafeinada, no sé, cosa que, o sea, que va a haber sangre, sí, pero, tampoco queremos traumar a la gente, digo, sabemos que es un celular oro, y lo que estamos basando, y que el videojuego, parece, tiene muchos momentos sangrientos, pero bueno, esto es una película tan sangriento, no se puede, se puede ser, es más, se nota, se nota, muy claramente, que la idea del director, tal vez, era poner un poquito más de sangre, y tal vez la productora le dijo, y bueno, amigo, eh, hay que poner tijera por acá, esta escena hay que regrabarla de otra manera, hay que hacer esto por acá, por allá, acá hay que hacer un descuadre, quizás, a lo mejor, eh, no hay que mostrar tanta sangre en una película de horror, ¿entendés?, así funciona el mundo, y bueno, Paul W. Anderson es un, como decirlo, es un empleado y tuvo que hacer lo mejor que pudo, con lo que tenía, y, y le salió esto, la película se aburría de mano a poder, los personajes son los genéricos gringos, policías que van y, a, a, x situación, y tienen que salir del lugar, y todos se apoyan entre sí, y todos se quieren, y todos se aman, lo que me gustó son los zombies, que, eh, yo no soy mi primer película de horror, nada por el estilo, siempre lo digo, siempre lo diré, el horror, es uno de mis géneros menos favoritos, yo, literalmente, no, no, no me gusta, eh, pero en este caso, siempre me fijo en los diseños, y estos diseños, son simples, son efectivos, y realmente se, se denota que, el maquillaje, intentó hacer lo mejor que pudo, y, realmente, voy a decirlo, que, están bien, no voy a decir que es un excelente maquillaje, como el de The Last of Us, que ahí es, un, un maquillaje, tremendo, pero bueno, esta es una película del 2002, obviamente vamos a intentar ser un poquito más, permisivos, es una película de hace 21 años atrás, eh, pero los hombres se ven, se ven bien, se ven bien, convincentes, por lo menos se ven bien, se ven bien, ahí a primera vista, ahora de seguro algún puritano, sacó algún video quizás, detallando el maquillaje de esto, pero yo digo, como un persona común y corriente, que lo vio así nomás, con el cerebro apagado, porque, eh, la película, le apagó el cerebro, y ya me estaba medio durmiendo, pues, bien, bien, eh, la trama, te voy a decir, hubo un intento de, hubo un intento de hacer un poquito de misterio, un poquito de resolución, de persecución, los zombies se sienten como un peligro, de verdad, pero lo que a mí más me desagradó son los protagonistas, se sienten tan genéricos, son protagonistas punto MP4, con los diálogos más clichés de toda la vida, y, la verdad, es que morían uno por uno, y yo estaba como, ¿y ese quién es? ¿y ese otro quién era? ¿y ese de acá quién era? ¿qué pasó? De hecho, no me acuerdo, debe ser por mi falta de atención, propiamente dicha, pero no me acuerdo ni siquiera que haya mencionado un nombre acá, de seguro sí lo mencionaron, mencionaron nunca otro nombre, pero sinceramente no me acuerdo que hayan dicho o hecho un nombre acá, en ningún momento, y es lo que más, lástima me da, eh, porque si, ya una cosita no es prestar atención, y por lo menos se hace saber el nombre de la protagonista, que es Alice, y eso que estoy diciendo, este nombre de Alice, ¿por qué lo leí en Wikipedia? ¿o lo habré escuchado en alguna que otra reseña, en algún momento, porque acá, ni el nombre de la protagonista, te dicen, eh, o por lo menos si lo dicen, yo estoy como, que bueno, bien, ¿no? Bien. Así que es una película que sinceramente, no voy a decir que me aburrió, que esto parece que es una obra del diablo, que hay que clasificarla, pero, si es una película muy aburrida, muy aburrida, y, como me pregunta es, ¿qué querían hacer para añadirle al universo de Resident Evil? Bueno, tener los personajes, tener la situación, tener los zombies, etc., en qué añade, qué otra cosita más hay para la historia de Resident Evil, que tampoco es un bestseller, ¿no? Es un virus que hace la gente que se vuelve a zombie, y hay que sobrevivir a eso, o sea, es todo el lore que hay que saber de Resident Evil, después el resto son detalles que van sumándose a la historia, pero, el lore es, hay un virus ahí, y hay que sobrevivir a los zombies, y acá, ¿qué? ¿qué hay de nuevo para aportar? O sea, si no existiesen, este clase de película, por lo menos esta película, ¿qué le quitaría a la franquicia del videojuego de Resident Evil? ¿Alguna zona? ¿Algún lugar? ¿Algún secreto? ¿Qué? Nada, fue una hora y cuarenta, divertido, todo viendo Facebook, entretenida de fondo, y eso ya dice mucho de lo aburrida que es esta primera parte. El final sí es emocionante, leer esa destrucción, el caos, al final, Alice sale de un lugar, y gana una escapecha y se mueve como Rankin City, está totalmente destruida y abandonada, y ese para una secuela queda perfecto y la verdad queda muy bien. Espero que la segunda parte, que no sé si la veré, sinceramente, espero que, creo que esta es una serie de película, que veo una sola película y después me olvido de dicha película, pero si hay algún caso que esté aburrido y quiero ver la segunda parte, para ver qué tal el asunto, por lo menos, el cliffhanger, el final del cuento, el enganche último que aporta a la película, por lo menos, es emocionante, por lo menos me encantó ver esa destrucción, esa cosita, que estas películas apocalípticas tienen. Bueno, para mí es una película de un 4, si soy generoso, 4.50, creo que lo que está bien son los zombies y el intento de aportar un poquito de misterio a la película, y el resto, y el resto de la producción, el guión, la producción, perdón, la producción no, el ritmo de la película y todo lo que conlleva, las actuaciones, los personajes muy olvidables, es una película... y se sufre, se sufre bien, hola. Bueno muchachos, muchísimas gracias por todo, sus likes se agradece y si se pueden suscribir, me ayudarían un montón. Mi nombre es Víctor Esteban Reciás, muchísimas gracias por todo, perdón por tan poco, y será hasta nuestro siguiente video. Dios mío, miren como me dejo. Nos vemos y adiós.